Evangelio de hoy, viernes, 3 de diciembre de 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, antes de reflexionar en el Santo Evangelio, hagamos mención de la novena Nuestra Señora de Guadalupe, que hoy comienza. Iniciamos con fe y amor, la preparación para la gran fiesta, en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. Estamos invitados a orar con fervor durante estos nueve días, del 3 al 11 de diciembre, entregando a la Virgen María, cada una de nuestras peticiones y agradecimientos. Porque sabemos que ella, es nuestra mejor intercesora, ante su Hijo Jesucristo. Esta novena tiene recomendación eclesiástica, pues el bien espiritual al rezarla, es grande, y son muchos los testimonios que proclaman las obras que Dios ha realizado, a través de ella. Oremos con devoción durante esta novena, Ahora, pidámosle a la Virgen Santísima, que interceda por la Iglesia Católica, por el Papa y cada uno de sus ministros, quienes nos guían por el camino del bien. Roguemos por nuestra conversión y la del mundo entero, que nuestros corazones sean renovados en la fe, en la caridad y en el amor. Ahora, reflexionemos en los siguientes tres puntos, para profundizar en el Evangelio de hoy. En este primer punto, reflexionemos sobre los dos ciegos que siguieron a Jesús. El evangelista San Mateo, nos dice que dos ciegos, al darse cuenta que Jesús salía de Cafarnaún, los siguieron gritando que tuviera misericordia de ellos. Les suplicaban que se compadeciera de su situación, pues sus vidas sin la vista, era más complicada y dolorosa. Estas personas, a pesar de no poder ver con sus ojos, lograron reconocer en Jesús su poder divino. Por esta razón, no se quedaron atrás cuando Jesús pasaba. Al contrario, los siguieron guiados por su fe, y suplicantes llamaron su atención. Se humillaron ante Él, porque reconocieron que sólo Él podía curarles la ceguera. Si nosotros también deseamos ser sanados por Cristo, debemos ser humildes y reconocer nuestra necesidad. Buscarlo y pedirle que actúe en nosotros, que nos devuelva la vista, no tanto la física, sino la de nuestro corazón, para que logremos reconocer su poder. Para que podamos ver la injusticia y la violencia, de la cual muchas veces hemos sido partícipes, y así, renunciar a ella. Hoy día podemos observar que existe una ceguera social, porque no se logra ver la necesidad, porque no se logra ver las necesidades del prójimo. No se logra visualizar las injusticias cometidas con los más desfavorecidos. Se hace imposible caminar por el camino de la verdad y la vida, que es Cristo. Y casi siempre se vuelve borrosa la palabra de Dios. Oremos en comunidad, para que esta ceguera social sea sanada, y logremos ver y transformar con la luz de Cristo, las realidades negativas de nuestro mundo. En este segundo punto, reflexionemos en esta pregunta del Evangelio. ¿Creen que puedo hacerlo? Jesús ya conocía con anticipación, lo que había en el corazón de cada una de estas personas que acudían por su ayuda. Sabía que ellos lo lograron reconocer, a pesar de su ceguera. Que su petición era basada en la fe y la confianza que habían puesto en él. Sin embargo, les hace esta pregunta, porque desea que les quede claro, que él actúa conforme a la fe de cada persona. Estas personas le confirmaron a Jesús, que sí creían que él los podría curar. Y así fue, tan solo con tocarlos, recobraron la vista. La fe de estos hombres, hizo posible que ese día iniciaran una vida nueva. No solo porque podrían ver y valerse por sí mismos, sino porque harían parte de sus fieles seguidores. Es que para ser seguidor de Jesús, basta con tener fe y confianza en su palabra y en sus obras. Porque la fe es el medio más poderoso para que nuestro espíritu se ensanche y se ilumine. Pero no es suficiente con decir que tenemos fe. Debemos vivenciarla, lo que indica que debemos convertirla en obras. Así como este par de personas que creyeron en él, no de palabra, sino de corazón. Nuestra fe muchas veces es débil y pasajera. A nosotros nos cuesta creer en la misericordia de Dios. Por eso muchas veces nos limitamos y no le pedimos lo que necesitamos. O en los momentos de prueba, tambaleamos y desconfiamos, o renegamos de su voluntad. Sigamos el ejemplo de estos hombres, busquemos su presencia santísima, sin importar cuán difícil sea recorrer el camino para llegar a su encuentro. No dudemos del poder de Jesucristo, porque él hará que nuestras vidas transiten por un sendero luminoso, el cual nos conducirá a la salvación. En este tercer punto, reflexionemos en esta advertencia de Jesús. Que nadie lo sepa. Jesús les encarga a los dos que han sido sanados de la ceguera, que no le digan a nadie lo sucedido. Pero ellos no hacen caso y dan a conocer por toda la región el milagro que Jesús había obrado en ellos. No logran contenerse y se convirtieron en pregoneros de las obras de Cristo. No es fácil ocultar el poder de Jesucristo en la tierra, pues quienes reciben sus favores quieren proclamarlos a todo el mundo y dar a conocer lo grandioso que es. Y no creamos que lo hicieron por desobedientes, sino porque querían que otros como ellos encontraran en Cristo la sanación de su cuerpo y de su alma. Es que debe ser muy emocionante recobrar la vista después de tantos años de oscuridad. Su fe era tan grande que comprendieron que no debían callar, que debían hacer algo a cambio de las bendiciones recibidas. Por esto, se dedicaron a evangelizar, a dar a conocer el poder y la misericordia de Jesús, y no solo de palabra, sino señalando su propia experiencia. Que nadie lo sepa, es la recomendación que les hace Jesús. Esto significaba que aún no era el momento adecuado para proclamar estas obras del Señor, pero qué difícil ocultar lo que por sí solo resalta la vista de los demás. Es que por más que Jesús hubiera querido tratar de ocultar sus obras milagrosas, su reflejo siempre lo habría divulgado. Porque donde Él actúa, una luz resplandeciente deja ver su grandeza. La persona que siente la presencia de Cristo en su vida, se vuelve un ser más feliz, más caritativo e irradia bondad dondequiera que vaya. Qué bueno sería que nosotros también reconociéramos todo lo que Cristo hace a diario por nosotros. Que experimentáramos su amor y que lográramos convertirnos en católicos de fe, dispuestos a evangelizar por todas partes. Para terminar nuestra reflexión, es importante recalcar que Jesús se compadece de nuestro sufrimiento y alivia nuestro dolor. Solo nos pide que tengamos fe, que sea por medio de ella, que recibamos lo que tanto necesitamos o anhelamos. Encomendémonos hoy también el amparo maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, en este día en el que inicia su novena. Ahora dejémonos interpelar por las siguientes preguntas, que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Considero a la Virgen María como mi intercesora ante Jesucristo su Hijo? ¿He llegado a sentir la necesidad de ir detrás de Cristo y rogar por su misericordia? ¿Creo que Jesús es capaz de obrar en mi vida y traerme la sanación? ¿Divulgo todas las bendiciones que recibo de Dios a diario? Oremos. Señor Jesús, nos reconocemos ciegos espiritualmente. Hombres y mujeres incapaces de reconocerte como nuestro Salvador, hoy acudimos a tu infinita misericordia para que sanen nuestros corazones de esta ceguera que no nos permite ver el camino que nos conduce a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Amén.